Vamos a hablar del Partido Popular. Hay una mala noticia para el Partido Popular. Y otra noticia buena. La mala es que Núñez Fijó, ni de lejos, es el líder que podrá derrotar a Pedro Sánchez. Se están produciendo a diario, pero a diario, escándalo tras escándalo de políticos demenciales que están sentados en el Consejo de Ministros, encabezados por Pedro Sánchez, que como todos ustedes saben, es un psicópata. Todos los días tenemos una noticia nueva respecto de cualquiera de las barbaridades que se le ocurren a estos dementes que están destrozando España. De la cadena de noticias escandalosas nos ocuparemos en otro momento. Probablemente mañana. Nos vamos a ocupar ahora del Partido Popular. Repito. Núñez Fijó, que vino con el prestigio ganado de tres mayorías absolutas en Galicia, no es el político que todo el mundo esperaba que fuera. Cierto es que si no se está en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, es difícil hacer oposición. Pero no es mero cierto que, ante cualquiera de los dislates de Pedro Sánchez y sus ministros, se puede salir todos los días a replicarle. Cierto es también que la mayor parte de los medios están comprados y vendidos al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. De eso hablaremos también en otro momento. Pero no es mero cierto que, aunque eso sea así, hay que dar la batalla de las ideas, de la ideología. Ayer, en el Congreso, una diputada de voz habló de esta manera. Retire la palabra y continúe, por favor. En otra ocasión, un independentista dijo algo peor y lo que hizo... Señoría, no es una cuestión de debate. Por favor, si no la va a retirar, no tiene la palabra. Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone el escaño. Lo que hoy ha ocurrido en el Parlamento es de una extraordinaria gravedad, pero no es sorprendente teniendo en cuenta la actitud del Gobierno y del Partido Socialista con todas las instituciones del Estado. El Gobierno está inmerso en un proceso destituyente de España y en un proceso de asalto a todas las instituciones independientes que permiten que una democracia funcione correctamente y que exista independencia de poderes. El Gobierno ha asaltado el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Tribunal Constitucional. Hoy hemos conocido que el Gobierno va a nombrar a algunos de sus empleados, antiguos ministros, como magistrados del Tribunal Constitucional. El Gobierno pretende asaltar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas. No hay institución que se le resista a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. La única institución que aún estaba a salvo del asalto socialista era el Parlamento de la Nación, el Congreso de los Diputados. Pues bien, después de que la semana pasada miembros de la Mesa que tienen que mantener la neutralidad increpasen, por cierto, dos varones, a una mujer a gritos desde la Mesa del Parlamento, durante el día de hoy el vicepresidente del Congreso ha expulsado a nuestra diputada, a la que finalmente ha llegado incluso a tutear arrebatándole su derecho a la libertad de expresión. Hace que nos planteemos que este Gobierno ningunea Málaga y las regiones que son leales a España y premia a filotarras, nacionalistas y golpistas. A PP Soe le voy a recordar... Señoría, un momento, por favor. Señoría, un segundo. Le pido que retire el calificativo filotarra, por favor. Señoría, le pido que retire ese calificativo, por favor. Por primera vez le llamo al orden. Si le tengo que llamar tres veces, le quitaré la palabra. Le pido por primera vez que retire esa calificación. Señoría, 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 le pido por favor que retire esa expresión y continúe su intervención, por favor. Te voy a quitar la palabra, o sea que... Por segunda ocasión, y le advierto que a la segunda llamada le tengo que advertir que a la tercera le retiro la palabra, le pido que retire esa expresión, por favor. Señoría, retire la palabra y continúe, por favor. En otra ocasión, un independentista dijo algo peor y lo que hizo... Señoría, no es una cuestión de debate. Por favor, si no la va a retirar, no tiene la palabra. Y me estás coartando, me estás quitando... Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone... Abandone, sí, sí, abandone el escaño, por favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo, por favor. Por decir que el Gobierno premia a filoterroristas, a golpistas y a separatistas. Es decir, por decir la verdad que piensan millones de españoles y que no callaremos ante ninguna amenaza y que hoy nos vemos obligados a repetir desde el pasillo del Congreso de los Diputados. Un Gobierno que reforma el delito de sedición para liberar a los golpistas y para facilitar la futura comisión de delitos. Un Gobierno que anuncia la reforma del delito de malversación para sacar a los corruptos socialistas de la cárcel o para que no ingresen en prisión. Un Gobierno que está dispuesto a asaltar todas las instituciones, incluso el Parlamento de la Nación. Queremos que todos los españoles sepan que Vox va a resistir, que Vox no va a ser amordazado y que Vox hablará donde sea necesario. En el Parlamento, y si no nos dejan, lo haremos en los tribunales, lo haremos en las calles y con su ayuda expulsaremos al peor Gobierno de la historia de España. Muchísimas gracias. Y a continuación, Patricia Rueda se dirigirá a ustedes y hará la intervención que no le han permitido hacer en el Congreso de los Diputados, en la Tribuna de Oradores. Muchísimas gracias. Mis palabras continuaban hablando de un PPSOE que los malagueños llevamos décadas esperando en cuanto a proyectos o inversiones que estaban pendientes de desarrollarse. Mis palabras estaban dirigidas a esas décadas de proyectos paralizados que tienen que ver con arreglar el litoral y quería hablar en esa intervención de una España que tiene experiencia en organizar grandes eventos, de una España que es desde hace décadas un destino preferente para turistas y viajeros y a nivel social, esta exposición sería un gran escaparate mundial que puede contribuir al valor de la marca España. Esa marca que políticos suicidas, con sus políticas suicidas, están deteriorando. En Málaga contamos con una red de conexiones aéreas, terrestres y marítimas que se suman a una moderna planta hotelera. Sanidad, museos, teatros, monumentos históricos, gastronomía, cultura, buen clima, ocio y... Son una de las características, son muchas de las características de un destino que nos hace unir. La presidencia del Congreso en ese momento, en el biciclo no estaba Batet, estaba el vicepresidente del Congreso, que es del Partido Socialista, que como han visto ustedes, le ha retirado la palabra por llamar filo de tarra a los que son simplemente terroristas. Porque hay que decir que en Bildu, la cabeza de Bildu, es Otegi Otegi, es un terrorista condenado. De modo, que si ante ese atropello, por mucho que la diputada a la que le quitan la palabra haya sido de Vox, no sale el señor Fijó a decir que lo que está dando el señor Sánchez, Pedro Sánchez, el psicópata, es un golpe de Estado, estén atentos porque mañana vamos a publicar un vídeo hablando del golpe de Estado. Por mucho que fuera la diputada de Vox, lo que se está tratando en España en estos momentos es de dar un golpe de Estado, repito, al que Fijó no le sale al paso de ninguna manera. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que, a pesar de que el ámbito competencial que tiene Isabel Díaz Ayuso es Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, ella sale todos los días a dar la batalla. Pero todos los días. Algunos tontos del Partido Popular, hay muchísimos, tontos y cobardes, que son pelotillas absolutas de Fijó, como antes lo fueron de Casado, como lo antes fueron de Rajoy, están diciendo que, hombre, hay que calmar a Ayuso para que no se meta, no haga política nacional. Y si Ayuso no hace política nacional, ¿quién hace política nacional en el Partido Popular? Nada más oír a Cuca Gamarra, que es la portavoz que ha dejado todavía allí una pelotillera de Casado al máximo, al 100%. Nada más porque Fijó la ha dejado de portavoz del Partido Popular, ya es lo suficiente para pensar que el Partido Popular no tiene ningún peso. Ningún peso en el Congreso de los Diputados. Es horrorosa en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su lenguaje corporal, en todo. Es una inútil total. Ahí está Cayetana Álvarez de Toledo, la han colocado ahí arriba, en donde nadie la vea, que es la que tendría que ser la portavoz del Partido Popular para dar leña un día sí y un día también. Pero como no lo hace, no lo hace Cuca Gamarra dentro del Congreso. No lo hace Fijó fuera del Congreso, lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Y esto es lo que dijo Ayuso al respecto de lo ocurrido con la diputada de Vox en el Parlamento. Antes de dar a conocer una importante noticia para la Asunidad de la Comunidad de Madrid, no puedo pasar por alto lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, cuando el vicepresidente al servicio del Gobierno y el Gobierno al servicio de Bildu expulsó del Pleno a una diputada, por decir la palabra, filoetarra. Como responsable política, como parlamentaria de la Asamblea de Madrid y, sobre todo, como defensora de la democracia, quiero decir que es inaceptable el abuso que el Partido Socialista y la ultraizquierda están haciendo de las instituciones. Llevo denunciando desde hace meses que Pedro Sánchez quiere cambiar España por la puerta de atrás. Meses después ya lo está haciendo a la vista de todos. Pedro Sánchez cree que la ley, las instituciones y el Código Penal están a su servicio. Él decide qué delitos quedan impunes y qué delincuentes compañeros exonerados. Él decide cómo han de organizarse los jueces, adueñándose del Tribunal Constitucional y, por tanto, amordazando a la propia Constitución. Es obligación de todos los españoles decir no al autoritarismo del Partido Socialista y de la ultraizquierda. Expulsar del Congreso a una diputada que define como filoetarra a un partido dirigido por miembros que han permanecido y han pertenecido a ETA, que incluso ha sido condenado por ello, inscribe a nuestra democracia en la lista de los países que no respetan ni la libertad ni los derechos humanos, que violan el Estado de Derecho. Cuando ayer hablaron de filoetarra, en realidad deberían haber dicho simplemente ETA o lo que consideren, porque para eso son parlamentarios en el libre ejercicio de la palabra. Entre el nombramiento de los altos cargos políticos en el Tribunal Constitucional, la abolición del delito de sedición y la arbitrariedad de la expulsión de una diputada en el Congreso, el Partido Socialista ha decidido destrozar la democracia. Y vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho y no se reflexiona acerca de cómo hemos llegado hasta aquí en tan poco tiempo y, lo peor, a dónde vamos. Al proceso de ruptura para imponer una república de países catalanes, junto con las pretensiones de la izquierda berchale, de anexionar País Vasco y Navarra para seguir expandiéndose, hoy en España se señala a jueces, presentadores, artistas, periodistas, políticos, a la empresa, a la banca, a las eléctricas, a los patrimonios, a la oposición, a la propiedad de millones de españoles. Sánchez se ha convertido en el Código Penal indultando a los delincuentes. Modifica los delitos para beneficiar a los suyos. Y se quiere erigir, por lo tanto, en el Poder Judicial y ahora en el Poder Legislativo. Obligan a una representante de los ciudadanos a decir lo que tiene o no que hacer, cómo expresarse. Todo eso es inadmisible. Sánchez quiere ser ese Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, todo en uno. No sé cómo quiere Sánchez pasar a la historia, pero sí sé que ha perdido la oportunidad de ser un presidente. Pasará a ser el mandatario que alimentó dos bandos para situarse en uno, el que destrozó las instituciones, desmembró España y la entregó a sus enemigos confesos. Ha perdido la oportunidad de gobernar con solvencia, respetando las instituciones, desde la justicia hasta cualquier organismo que depende del Gobierno de la Nación. Ha perdido la oportunidad de legislar con ecuanimidad y de creer que todo español puede tener una opinión diferente a la suya sin que sea destrozado por su poder. Pedro Sánchez ha decidido amarrarse al poder, pero la sociedad ya no soporta este autoritarismo. Esto ya no se trata de izquierda o derecha. Esto se trata de libertad. Y esto ya es o Sánchez o España. Lo han visto, ¿verdad? Aquí quién lidera al PP. El PP podrá tener al presidente que quiera, como es en este caso Alberto Núñez Fijo, pero no lo lidera. He dicho en más de 15 o 20 vídeos, ya no recuerdo cuántos, que el golpe de efecto de colocar a Ayuso después de las elecciones autonómicas el 28 de mayo del año que viene, el golpe de efecto de colocar a Ayuso como candidata a la presidencia del Gobierno de España sería un golpe de tal magnitud que arrasaría con toda la izquierda, con toda la izquierda junta. Y parte de la derecha. Que PP y Vox se tienen que entender, yo no tengo ninguna duda. Porque PP con Feijóo no va a llegar ni loco a tener una representación importante y para gobernar, si es que llegan y Feijóo no sigue como sigue bajando las encuestas, va a necesitar a Vox. No defender esos intereses. No defender a España frente a las locuras del psicópata de la Moncloa. A que el señor Lambán, socialista, presidente de Aragón, ha dicho hoy que a España le hubiese ido mejor de no haber al Estado Sánchez ni en el partido, ni en la presidencia del Gobierno de España. Si no va a la lucha para sacar a Sánchez de la Moncloa acompañándose de lo que se haya acompañado en el escaso PP, Vox, Vox, PP, es que Feijóo está en otro planeta. Y por lo tanto debiera dejar paso a la lideresa de este partido que sin ninguna duda es Isabel Díaz Ayuso. Solo hay que verla. Solo hay que ver lo que dice. No porque sea mujer, no porque sea joven, sino por lo que dice. Y lo que dice todos los días es tratar de hacerle frente al psicópata Pedro Sánchez. Tratar de frente, como lo han oído decir ustedes, a un tío que está destruyendo a España. Porque es, como ha dicho ella, o Sánchez o España. ¡Gracias!